¡Llegó la bocha a la área y la rechazan! ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! Quedan 15 minutos en este partido. Otra pérdida de balón. ¡Atento que parece buena! Estaba adelantado el jugador. James. ¡Regalado el balón! Sigue con la pelota. Es un artista con la pelota. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Gol! ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achecando la distancia. El tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar. Se queda para fusilar al arquero. ¡Semirio está! Es un pedazo del jugador, un pedazo del ganador. ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, eh! ¡Es matador! Son ocho goles los que han anotado ya. Se ponen 5 a 3. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Son los 4 minutos y esto se acaba. Va pues posesión Salón. Salón pelota. ¡Chau! Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ya no controlan la pelota. Si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Un pase que llega temprano al área. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es para atrás y habilitar a todo el equipo. Y lo paró. 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 y lo parió. Y la Marcita de los toques. Es un festival. Han cortado la jugada peligrosa. Han cortado una jugada peligrosa. Cuidado con esto. puede ser, ha recuperado ya la pelota para su equipo y se abrió para cruzarla y ahí se viene, tiene una chance el arquero de rebote el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 nos han dejado Mario con la cari 2 a 0 y 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 ojito es una gran bocha esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad a la pelota larga y parece que va a llegar gran intinto sin el resultado que esperaban Ramírez y llegó a la pelota y le costó mucho le regalaron la banda y corre con tranquilidad cierra bien el cintro interceptando el pase y sigue con su magia tocando el balón le quedan 20 minutos al partido pierden el balón y ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas y el arquero que se queda con la pelota menos mal lleva 100 horas Jermaine perdieron la pelota y y y puede hacerlo pelota el primer palo llega muy bien a reventar la posibilidad de la contra ojo esto parecía bueno pero perdieron la pelota ha ha recuperado ya la pelota para su equipo regalaron el balón a punto estamos de conocer el final oficial del partido aunque el compromiso se terminó hace rato y con elegancia revienta la pelota rechazo que le está cayendo el otro equipo Ramírez oportuno cruce les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión se viene bien pegadito la raya enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo fácil recuperación del balón no llegará a la pelota ese balón desde el guardameta el arquero sabe hacerlo bien reventando el balón van por afuera es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa tiro de esquina al centro del área bien señoras y señores en dos minutos se termina todo habrá un minuto de tiempo agregado regala el esférico final final del partido 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 ¡Gracias! 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 ¡Un amistoso! ¡Qué pinta linda! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quien va por ella! ¡Regalado el balón! Fernández Preciso el balón atrás Esa pelota que lleva desvío Fíjate Fernando, ve este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Atento es que se viene Atento es que continúa en juego la pelota Y el referí que da tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Llegó la bocha al área y la rechazan Han recuperado la pelota y en zona de ataque Está en buena posición para mandar un pase cruzado Tiro libre, ya lo señala el árbitro No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta Es buena esa pelota Lejos se va la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Ese balón que sigue con vida Ahí lo tienen El árbitro ha decidido Marcar penal Y detiene el penal Lo ha tapado de manera espectacular Y son tan escasas las oportunidades Que el público lo sabe Y alienta de cualquier manera Esa pelota es para el arquero Es fácil y que le llegó Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Hermosa asistencia y peligro Muy cerca Mandó un zapatazo fuerte Pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos Yo creo que algo tenía que hacer Y le pegó Así, así le pegó también Hay falta Pero el árbitro dice Adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Vaya disparo Que le ha salido Horrible Va la pelota Y parece que va a llegar Ahí se viene el disparo ¡Boom! El disparo Fue con mucha galleta Pero le faltó leche Sí Hay que tener en cuenta Que la potencia que le dio Es infernal Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Germain Cuidado con esto Y puede ser Acá con esto Lo ganan La pelota sigue con vida Gran atajada Mamita ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Y es que seguimos con el partido 1-0 Vaya manera de regalar la pelota Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Una jugada de ataque interrumpida Flores Perdieron la pelota Por el cuerpo para protegerla Ya le está viendo Le está viendo Se vino en oportunidad ¡Gran Cintro! Le pegó con furia La pelota Que se escapa Tirando una carcajada De lo horrible que le dio Espinosa Va a tirar la pelota Para afuera Anderson Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? A continuación el lateral Flores Hay peligro en el pase ¡Ojo! Será el córner Que provoque la igualada Va la pelota Desde el córner A la olla Se quita el balón De encima Liberándose de presión Aquí se colocó Lo definió bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Cuidado Que pueden terminar En gol Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Venían bien Y la han perdido Flores Y con elegancia Revienta la pelota El córner Que llega al área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Buen centro Y con ese gol Estarían empatando Bueno Ya vendrán Más oportunidades Ambicioso Traslado Ojo Que puede terminar Bien Buen balón Que metieron Buena recuperación En zona de peligro Ahí se levanta El cartelito Van a agregarle Uno más Germain Ahí se le fue La boncha El árbitro Que dice Que hasta acá Llegamos En la primera parte Uno a cero Entre tiempo Mario en un partido Con mucho Con mucho Con mucho Arrancamos El segundo tiempo Del partido Flores Aplausos Para este equipo Con una compostura Enorme Tratando de empatar El partido Con la pelota Al pie Vamos a esperar La decisión Del árbitro Después de esta falta Hace bien El árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Atentos Señores Que este no es Un centro Este me parece Que va a dar Echito al arco Y ahí va El pase atrás Y la pelota Amarito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Que buen pase Ha metido Ojo le pega Gran tapado Del arquero Ha visto eso Salgando Y en que momento Este arquero Es un monstruo Tsunami De oportunidades En el área Fuerte puñetazo Del arquero Al balón Jueguen desde la esquina Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Un cabezazo Que termina En la mano Del arquero Van a jugar De nuevo Desde el córner Córner Al corazón Del área Era buena La jugada Y se le escapa Por la línea Y hasta ahí Y hasta ahí nomás Hasta acá Llegó el ataque El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Ahí se quedó Tapado En la defensa Esto puede terminar En gol Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Pelota que se pierde Balón a nadie Jermaine Muy buen Balón a la espalda De la defensa ¡Bum! Salió el disparo Pero se escapa Se le fue un poquito La mano La intención Era buena Anderson Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Y ahí tiene La pelota De nuevo La tiene en el área De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Juegan Por el carril De afuera Esto es fútbol Así se mueve La pelota Se mete En la trayectoria De la pelota ¡Ay! Trabajo de la defensa ¡Ojo! Que se escapa No sé si va a tener Otro mano O malo igual La tapa Por aquí de ahí Pésima noticia Se lo clavó En su propio arco Quedará en la estadística Como gol En propia puerta Espantoso Espantoso Y espectacular A la vez Y la pizarra Por ahora Uno a uno Transporta el balón Se metió justo a tiempo Fácil recuperación Del balón Le ha sacado el balón Con el libro De texto En la mano ¡Ojo con esto! Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Consiguen resolver La situación Se escapa La pelota Bratino De esquina ¡Gol! Era imposible Predecir el resultado Después de la expulsión Increíblemente Se están poniendo Arriba Vamos Fernando Vamos a ver luego Vamos a empezar Por el córner Muy bien pateado Pero el cabezazo ese Fue impresionante Para marcar el gol Es elogiable Como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando locación ideal Espinosa Flores Se fue larga La pelota Le quedó el arquero No más Anderson Los que quieren Meterle en diagonal Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Del juego La perdieron Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Gran intento Sin el resultado Que esperaban Es un genio Pasando la pelota Papo es posesión Salud Salud pelota Chau Y sigue Con su magia Tocando el balón Anderson Hay peligro En el paseo Ojo Germain Van abajo Por uno En el marcador Construyen bien La jugada Puede pasar algo Bórbaro La bucha Adelantado Han recuperado La pelota Y en zona De ataque Van por afuera Ahí va la pelota Y pinta bien Por el centro Le cae un compañero Pero está encimado Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro se aleja Uno Para la tranquilidad De los últimos minutos Del partido Desde el córner Se ha cortado La jugada Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Ah bueno Hasta con la mano Están regalando El balón hoy Balón interceptado No han completado La jugada Bien arriba La presión Tratando de recuperarla Estos aficionados No quieren perder El partido Que por ellos No sea que lo pierden Y no quede Por intentarlo Por lo menos El público Apoya Los jugadores Quieren A ver si lo consiguen Empatar el partido Está bien parado Para un centro al área Todo pelota En la entrada Linda ocasión Para empatarlo Desde el tiro De esquina Tsunami de oportunidades En el área Balón desviado Y por arriba Del travesaño Y ahí lo tiene Nuevamente Otro córner Tiro de esquina Al centro del área Gol Mamita Querida Lo empataron Un tiro de esquina Magnífico Que vale la pena Verlo de nuevo Ahora Yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Ni tanto Todo defensor En el área Flores Le está quedando Muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Puede ser Esta la jugada Del gol del triunfo Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Los defensas Se apuró Y la tiró afuera Tiempo adicional Para un partido Que termine Igualado Después de 90 minutos Vamos a dar la una La jugada De la jugada La jugada La jugada La jugada La jugada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! posesión miren como se juntan al bañil levantando paredes sin problemas para el arquero caminando llegó esa pelota les cuesta dar tres pases seguidos genera una buena oportunidad ¿qué me contan Marito? dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y conecto la pizarra 2 a 0 era buena la intención pero les cortan el balón y así nomás se le fue la pelota transporta el balón balón cargado de peligro se ha cortado la jugada corta bien esa pelota muy buen balón al espalda de la defensa han recuperado en su propia área marquete ojito es una gran bocha claro y eso pasa cuando se juega límite fuera de juego Ramírez grande nena qué buen pase metió partido demasiado rápido ha quedado en posición adelantada marquete esto puede ser esto puede ser vaya manera de regalar vaya manera de regalar la pelota marquete buen cruce pierden el balón termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos después de 45 minutos Mario había diferencia en el papel pero el papel no juega el chiquito le gana al grande sí señor sí señor la diferencia se ha reducido a la mínima expresión y acá el más débil el que está ganando no juega no juega no juega no juega es y y y y vamos todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar en el segundo tiempo perdieron la pelota jermaine necesita cruzar la pelota y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá cuidado que puede terminar en gol ese buen cintro mamita que golazo qué pedazo de gol no sé si es casualidad o qué pero es un goloso espectacular se va a terminar el partido lo que va a comenzar con una fiesta gigantesca para uno que no esperaba salir de acá con este resultado y mucho menos y fíjate la gente que acompaña al equipo no se lo puede creer qué manera de festejar ramírez sin problemas para llegar a esa pelota jermaine llega cortando bien y recupera ahí se viene y lo va a tener se cruza bien para tapar la pelota este es fútbol asociación mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca gana muy bien pero ahora con la presión cuánto tiempo podrán aguantar ahí va la pelota en el área le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano no va a permitir este juego el árbitro tiro libre anderson balón interceptado no ha completado la jugada para eso presionan para recuperar el balón ojo con este pase y ahora gran presión en el ataque ojo que es sida que es sida está dando este partido marketing es bueno el balón atrás gol que me cuenta Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 le pega espantoso pero a la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto enamorando con su fútbol no falla un pase ya entramos en los últimos 20 minutos de partido va la pelota de Argi parece que va a llegar y en esta jugada ni fu ni fa se les ha ido la posesión nuevamente una pelota el compañero no regala una excelente pase filtrado y la jugada que no se concreta ahí va avanzando con la pelota y ahí va el pase atrás se cruza para taparlo no hombre jefe dedícate a jugar más que es mejor hay que echarte un amaguito primero porque eso en el fifa cuando tu pegas así de primero siempre pegan un defensa te echas un enganchecito algo y ahí ya le pega eso es lo que llaman los autoblocks una jugada de ataque interrumpida por ejemplo se llama un auto una autofelación será porque Jorge le va a pegar le va a pegar buena definición pero se le escapa esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal en 10 minutos se termina todo atento que desde ahí le puede pegar ahí se le fue por ahí se escapa y puede ser vaya respuesta de este muchacho por favor a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros por favor esta puede ser buena transporta bien el balón grumpo si puede ser buena quédese en la bocha nomás de nuevo la imprecisión en el traslado maneja la pelota y se acerca al arco rival buena la entrada pero la pelota sigue ahí ojo con esto va contra el arquero atento que puede ser y toma el gol queda poco tiempo pero están achecando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar final final del partido es poco alentador x